Y se trata también de buscar que aquellos que siempre han defendido, y yo el otro día me refería también a las palabras de Andónio Ortúzar, de Orcullu, de esos dirigentes del PNV que durante estos años han defendido respetar las listas más votadas en los ayuntamientos y alrededor de esas listas más votadas, en todo caso, también buscar la estabilidad y la fortaleza de nuestras instituciones. Y lo hicieron, y sobre esa premisa, pues, permitieron gobernar en San Sebastián a E.H. Bildu. Hace cuatro años, con ocho concejales, y muchos menos votos que los que ha obtenido Javier Maroto, y en cambio, bueno, pues ahora se cuestiona eso, ¿no? Y a un alcalde que no solo ha obtenido más votos que la vez anterior, sino que, para que os hagáis una idea, ha sacado más votos que el PNV y el Partido Socialista juntos, en Vitoria.